Buena bicho, ¿cómo estáis? Buena peliño, ¿cómo estamos? Aquí están listos para testear un jueguito Sí, yo aunque yo ya lo había testeado, pero está hermoso O sea, lo testeé el mes pasado Ahora toca esta vez Vamos a ver, ¿qué onda? Vamos a iniciar A ver qué pasa Ya veo, se me va la mierda todo O no Puede ser Bueno, al menos la dimensión se fue un poco a la vez Igual al principio cuando lo abrí por primera vez, después te deja configurar Sí, sí, ahí Ahí está Uy, suena fuerte En cola Iniciando sesión Ya, espérate Bajemos un poco el volumen Un poquitito Ahí te vas a escoger el brillo A ver, habla Hola Ya, hagan El brillo Ya, está bien Chau Rápido, rápido Siguiente, siguiente Siguiente Iniciar Quiero escuchar si hay cinemática o algo Sí, sí Sí, sí, sí hay Ya, shh, shh, cinemática Jejeje Siempre me gustan estas cinemáticas ¿Ves? ¿Terdel 2? Sí, suena hermosa Suena hermosa Igual como que se te... Bueno, estoy viendo el stream y se te ve como suelta Ahí sí Tu sabiduría divina mejilla Aunque mi camión esté forjada a tu oscuridad vía Mi alma hacia tu luz sagrada De ti y tu ajara a tu luz sentaron a proteger Tu sabiduría divina mejilla Shhh, silencio Aunque mi camión esté forjada a tu oscuridad vía Cállate Siguieron nuestro rastro ¡Corran! Que alguna vez... ¿De que aquí ¡Déjalo! ¿Es solo? ¿Sí? ¡Corriendo! ¡De cara a ti! ¿Estás loco o qué? ¡No sobrevivirá! ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Bendito ahara Tu luz eterna de proteína Tu sabiduría Ven Escuchame ¿De qué sirve? ¿Es bueno ir ganoso? Todo lo lo que queremos Está justo ahí No Solo vine por Conocimiento ¡Aquí vienen! ¡Fuéranse! Ahora Rompe el sello ¡Abre esa puerta! ¡Los ayúdame! Por tres Vendrán Por tres El camino Se abrirá La sangre muestra Esto no tiene sentido ¿La vida no? Sangre Estoy viendo el stream Y no se escucha el video ¡La sangre es la clave! ¿Qué? ¡Venga, dos! ¡Ahora! ¡Vayan! ¡Yo defenderé! ¡Rápido! Aquí Dicen que la sangre De los dispuestos ¡Vamos! ¿Qué demonios es esto? ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡No! ¿Se escucha? ¿De hecho? No Para nada Y de hecho A veces como que se repiten Lo que dijimos hace rato Que pena que no lo logró Bueno, anímate El oro se divide mejor Entre tres que tres ¿Por qué tú lo escuchas? Es normal, ¿o no? Debe estar oculto Por aquí cerca ¡Lee eso! ¿Por qué tú lo escuchas? Es normal Por tres vendrán Por tres el camino se abrirá Por la sangre de los Dispuestos Salve Salve la Creadora Salve Hija de No 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 ¿Pero qué hay del botín? ¿Qué dice? Esto Es prohibido Esto Es una invocación ¡No debería continuar! ¡No mierda! ¡Vinimos aquí! ¡Por el tesoro! ¿Qué es este lugar? ¡No lo sé! Tal vez Tal vez Tal vez es un templo ¡Bicho! ¡Una tumba! ¿Se escucha? ¿What? Estoy abriendo desde el PC Porque no es el celular Ah, pero tienes que apretar la pantalla Para ponerle volumen El stream siempre se abre No, sí Sin volumen No, sí Se escucha nosotros hablando Pero no en la cinema Es la clave No 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 Sin Bendito Karat, tu luz eterna me protege Tú sabes que el día divina me guía Aunque mi camino esté forjado con la oscuridad Y a mi alma sea tu luz sagrada Desde el piso buscamos tu sal Por tres el rey Por tres el camino se abrirá Por la sangre de los dispuestos ¿De qué es? Te invocamos aquí Ven Bendito Karat, tu luz eterna me protege Tu sabiduría divina Abra los ojos Me fijo La luz eterna me protege La luz eterna me protege La luz eterna me protege No hay ninguna luz aquí Viniste a la oscuridad Por conocimiento Sí Y todo el conocimiento que buscas está aquí Ríndete Resistirá las palabras Invócalas Sí, ahí sí Que no le había apretado el botón Soy hueón Por tres Vendrán Por tres El camino se abrirá Por la sangre De los dispuestos Te invocamos Aquí De hecho no Yo esta la vi La vi Cuando la la escucharon Salve Hija De Odio Creadora Creadora Desatuado Desatuado Salve Lilith Lilith Madre bendita Salvanos Más o menos Más o menos Más o menos Que baja que No haya sonado al principio Pero después lo vemos de nuevo Con que fuiste ahora Andruiden de nuevo Así que tú andas con cualquiera de los cualquiera Sí, voy con el negro, mano Tiene mucha costa Lo pusiste Extremo Espérate, soy mujer Si Y no le puse extremo porque si nos matan cagamos Espérate, ¿qué es lo que es? Yo le puse Creo que más ayuda Eso es como los tutoriales Y aquí le pongo veterano Pero aquí Aquí estaba yo Entonces Tengo un tutorial ahora O qué? Partimos al tiro con el juego Tendremos que invitarnos después Como que esta parte es personal Para la humanidad Se forjó como un refugio de la guerra Entre los cielos superiores Y los infiernos ardientes Quiero ver esto mismo Tendremos lo mejor Convirtiéndose En un nuevo campo de batalla En este conflicto eterno Un grupo secreto Los Soradrim Mantuvo a los mortales a salvo Pero la otrora poderosa orden Hoy no es más que una sombra De su época dorada Y los creadores ancestrales Han vuelto para apoderarse De los corazones de la humanidad Esta es la historia De su caída Qué bonita esa pluma El loco Mira Ese detalle Aunque La cabeza está como Distinta Nadie se ve cuando aperta ahí Que yo me la asalté Porque ya la había visto Y la estoy viendo en el tuyo Todas Cago Tengo un polio ¿Qué es eso? 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 Déjenme partir Que a poco, que a poco Ya creo, de aquí parto Sí, de hecho no hay nada para invitarte Porque estoy ahí mismo Debo encontrar un mejor refugio Antes de que me congele ¿Por qué no? Ahí fue Buena 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 bicho Qué bueno que lo habíais hecho antes Sí Si Si no me diga ahora Hubiese estado ahí Espera ¿Tú ya está al máximo? ¿Qué haces tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Rosufas? Ah, en el segundo Ah Espérame ¿No tengo otro ataque? Es que no 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 es como el 3 O sea, tenéis que Pegamos puros básicos Hasta subir de nivel Espera Vamos matando algunas Guasas Pero acá hay Guasas para matar Yo te dije que Yo te dije que Esto yo lo hice No jugué tanto sí Pero por lo menos Está A gran parte avanzada No hay que Que mal igual que Estaba un esqueleto Humano Del Eso fue un terror loco No le vi el nombre que eres Guargo 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 No Guargo No No, Guargo Ah, eso es Buenito, buenito Dejame A ver Lo bacán es que es una mezcla entre el Diablo 2 y el 3 en respecto a las debilidades. Mira, apriétala. El árbol... Es como el árbol del 2, pero funciona como el 3. Podéis poner cualquier cosa, los podéis cambiar a cada rato. Ah, que bacán. Porque odio cuando no tenís que tomar decisiones y después no te podís arrepentir. No, tú podís armarte el que queráis y después lo volví a cambiar. Es como el 3 en ese aspecto. Bacán. ¡Ah! 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 Oh, no tengo limón. Ya. ¿Te tomaste el...? Ah, no. Era un... bocato. Es que estoy probando el ya, la I era el inventario, verdad? Yo lo abrí, no he agarrado nada Otro poblado abandonado Demonios, por todas partes, colmillos en la oscuridad ¿Quién habla? ¡Me morrallo! Cuidado, es peligroso ¿Dónde está el huevo? Como que no lo pudo Hola Ah, verdad, acá Sí, ya me acordé ¿A ti qué te importa? Oswald, calla Lo siento, caminante Has venido en un momento difícil Este lunático llegó al pueblo y comenzó a causar problemas Hay demonios saliendo de las ruinas ¡Matarán a todos! ¡Matarán a todos! ¿Ruinas? ¿De qué habla? ¡Mora! Espera, síguela ¿Aquí? de norte. Ese pobre monje que vimos debe haber recuperado el ataque. Este se basa mucho en esquivar los ataques. Y las pociones es una mezcla igual, porque son cuatro no más cargas, funcionan como el Tres, pero el van a proteger donde haya allí afuera. No tenemos a quien recurrir. El mal se fortalece en estas ruinas. Lo someteré. ¿En serio? Oh, gracias. ¿Qué cosa? ¿No te escucha un try como bajo acá? No, no. No, está hablando conmigo. Ah. ¿Estamos? Yo estoy listo. Roll motos. ¿Qué cuesta cuatro? Parece que no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Dijiste algo? Dije nepe. Ña, 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 Ña. El camino está bloqueado. Se despejará cuando pase la tormenta. ¿Puedo ir? ¿Buena puedo ir? Si Ah, me jodí parece ¿Por qué? Porque Me puse la habilidad en el Otro botón Y no tengo pa pegar Es que Ah no, eso es pa pegar El otro era por mientras Como estamos empezando recién Te vais desbloqueando los otros slots Los otros slots Con nivel Ahora solo podes tener la habilidad en el click Después podes ir configurando A medida que vayas subiendo Calma si voy Voy a calmar Que No estoy atacando Vamos a ver Deja me abrir tu stream Si tengo que Ver el Para atacar No 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 Vamos A ver sacalo Para ver tu La interfaz No No Que tiene en el click El Levanta esqueleto Y el otro El uno Hace explotar La sangre Ah el Ya Ese Un volar Puedo usarlo de lejos No Este que vamos a subir super rápido Porque pusimos veterano Y somos dos No Excelente ¿A dónde? ¿Aca? Espérate Si Hay que entrar a esas Buenas 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 Bichu Ah, está ahí Es que está Ahí entré después Si Si Pensé que ahí He entrado primero No sé por qué Puertas 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 ¡Ah! ¿Cuánto puedo llevar? Cuatro Deja cachar si hay algo Tengo un guante de 11 de armadura Y de 12, ¿te sirve? Ah, eso no sé, porque en el otro no podía votar Si voto este, ¿lo ves? Ahí, enfrente ¿Lo ves? Si, mira En el tren no se podía Pantalones Si se puede, pero cuando está ahí en la aventura Menos dos, menudo Ah, en Vuela por eso no podía Porque era de temporada Saludir, proteger No sé si, en el tren si se podía, pero había unos puntos que eran solo tuyos, la mayoría Pero hay algunos que se pueden votar Y yo jugué esta temporada y si se podía Especha Uy ¿Sale lo grande? No, no, no Acá hay un Ah, pues Yo me acuerdo cuando jugué este el mes pasado, exploré toda esta cueva Vale la pena Ahí, qué le tengo No sé, el programa. ¿Todo a tu? Si, todo a tu. Oh no, se me fue el internet. Carajo. Puto, se está pegando más fuerte, wey. Necesito más tiempo. Ah, estoy. Ve aquí, pegándole a este, wey. Necesito más tiempo. No se muere ese. 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 Ahí está de acá. Ahí hay un árbol, después hay otro y después, según las juntas que hayan andado. Han, 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 han. Venga, quítale el zoom. ¿Qué? O sea, con la rueda del mouse tíralo hacia atrás, que aché que hay un árbol más grande. Sí, sí, lo he. Y sí. Que la que me subí es muy fuerte. O sea, ¿ya te podís transformar en otra cosa? O puro Warwick. O sea, puedo transformarme en Oso también, y creo que en otro más. Pero también puedo hacer ataques elementales y me subí hasta el rayo. Uhhh. De hecho, prácticamente soy como Odile con el avatar. Sí, sí. ¿Y este con el Z también se acerca? No. Ah, pero con la rueda. Uhhh. Uhhh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hago, saldo? Tengo poca esencia Le estoy pegando Eso es bueno Me falta licencia requerida Todavía no No, 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 no. No. No, 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 no. Iu. Buena, bicho. La verdad que subí Ya lo tengo ¿Qué era esto? Ah, podría subir Esa ¿Dónde va? ¿Qué es eso? ¿Qué hacía aquí? ¿Ahí la habilidad esta la puedo poner? Ah no, en el 2 Se desbloqueaba teniendo 7 puntos Cuando acá estáis 7 puntos se desbloquea Vale, vale, vale ¿Hay que ir acá? Sí, a la cuerda Ah, no la veía Espera, deja cachar si alguien nos saludo No, ah, ya Acá no No bajé al punto de la misión Sube a lo que podamos subir para... Reveller un poco Igual yo me acuerdo que como que no te ha llegado a un punto que no te ha dejado avanzar así como avanzar la historia antes Es para allá Un camino Un cofre Nada más Nada 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 Aquí... Tampoco Está cambiado Si Hay cosas que cambiaron con respecto a un... Como que lo hicieron más rápido esta parte Yo me acuerdo de haberme demorado que la cueva como que era más grande Igual... Está ahí acompañado Si Si Oац Está grabando Ah, vamos, experiencedo Las ruinas están despejadas El poblado debería estar a salvo De verdad Ah, habla con la mina de la... yo pensé que tú ya lo habías dicho ¡Jajaja! Esta guada es muy buena, esta cinemática Esta cinemática es muy buena, no sé, ahora No sé por qué, creo que me drogaron Ah, porque eso hicieron Le pusieron Rufus en la cerveza No es pa' cachai por qué, Juan, es pa' la cagada Me puedo imaginar algo como un sacrificio, no sé Pero es chistoso porque la carreta, imagínate, mi Juan es terrible y grande, Juan, usa toda la carreta ¿En serio? Sí Es lo que tiene la pata, pa' fuera De la rodilla, pa' fuera En lo que se va a caer de la carreta Vi mi cadáver y de mi boca salía odio Un padre quemó a sus hijos en una pila Y una madre dio forma a una nueva era a partir de estas cintas Y como los débiles se hacían fuertes, una manada de corderos alimentándose de lobos Las líneas de sangre cayeron sobre una joya del desierto y el camino... bla 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 bla, no alcancé El camino frente al infierno fue destrozado Ah, vale Entonces apareció una lanza de luz que perforó el corazón de los lunes y quien estaba atado con cadenas se liberó Provecía Rathma Rathma, oye En la película VHS, salió Rathma Sí, pues sí, Rathma es como el primer negro, es como el buen maestro de todos los negromantes, es como el buen que todo... es como el primero No sabía eso No sabía eso Qué bueno tenerte Así siempre Por la sangre de la madre, por el cuerpo de la madre, tú presenciarás su gloria No sabía Uy Antes de morir Morir Aún no terminé Ay, pero te lo echaste Están viniendo Todo el maldito poblado Vamos Levántate Debemos pelear para salir Ahí están Captúralos Por eso Que la luz nos proteja Pensé que lo iba a noquear nomás Ya está ahí, ya está ahí en el... en el pico Ya está ahí, ya está ahí en el... en el pico Necesito una asistencia Vamos Ahora hay que matar a todo el pueblo Uiiii, qué bonito Estás bendecida Se murió o no? Como nosotros ahora Acabamos con todos Rejo a la luz Tratemos de ir... Tratemos cuando... cuando... cuando vayamos a hablar Ahora A ver... A ver... 1... 2... Ya, ya Esos errejes me drogaron cuando regresé de las ruinas Igual que a ti Recuperé la cordura y escapé Intenté entrar en la capilla pero estaba cerrada y... Uy... Qué clase de mal es este? Tuvo fuerte el veneno Pétalos? De sangre? Ellos... deben haber hecho que los tragara Un ritual blasfemo ¿Cómo aprendieron esto? Tal vez la respuesta esté en la capilla La cerraron por una razón La llave... la tenía esa mujer que los guiaba No... .. No todavía Esta buena, Andro, sacé la llave , Este, este buena, este era el que estaba estábic National Entramos a la casa y esta como loco ¿eh? Este era ese, porque lo tenían drogado también , make sense lon ¿A dónde? ¿Abajo? ¿Para acá? Sí. ¿Sí? ¿Luchemos nomás la historia? O sea, tratamos como de... ¿Hay que matar esto? Aquí viene cinemática. No. Aquí viene cinemática. Vale, vale. ¿Sabes cuándo...? Como los que me dieron de comer. Esto es real. Mira, ahí va a salir la cinemática y te va a explicar lo que pasó. Bueno. El cura se metió a internet. Sí. Se metió a 4chan y se volvió loco. ¿En qué parte vais? Como para acá necesitamos... vamos. Está caminando él con manzana. Ahora muestran cuervos. Ah, ya sí. Estoy como un segundo más adelante, pero estamos bien. ¡Qué vergüenza! Mira... Nuestro padre... ...les otorgó un camino... ...a la salvación. Y aún así... ...se apartan de él... ...siempre que pueden. ...que ven... ...que ven... ...que ven... ...apuestan... ...envidian... ...y hurtan... ...que vergüenza. ...mira... ...que ven... ...oh... Pecar es su derecho de nacimiento. Pecar es su derecho de nacimiento. Pecar es su deseos de sus corazones y los convirtió en prisioneros atrapados en su interior. Rompan las cadenas y descubran lo que deben ser. Rompan las cadenas y sean hermosos en el pecado. Rompan las cadenas y sean hermosos en el pecado. Resistan, resistan su tenta. Rompan las cadenas y sean hermosas en la puerta. Rompan las cadenas y sean hermosas en el pecado. Era el cura El que me dijiste el mejor que lo moví Era el cura, tu cadáver Han despertado Madre Los primeros De muchos Ve a las estepas áridas Y continúa tus preparaciones Que inicie Nuestra verdadera misión La afanaron un poco con el nipio Recuperaste la conciencia Gracias a la luz Espera, antes de seguir, dame 5 Debo que ir a sal Vaya nomás Aprovecho de ver estas cosas Ah no, falta todavía Que tenía que ir a sacar la ropa Pero todavía no termina La secadora Entonces ¿Todo? No Hay que hablar de nuevo Colapsaste dentro Pensé que la oscuridad te había tragado Te traje hasta aquí Te incendié este maldito lugar ¿Qué te sucedió ahí dentro? Tuve Una visión Un demonio con cuernos Dijo Que los señores del infierno Venrán Quería ayudar a la gente A sobrevivir Ayuda a nivel Dijo Que eran sus hijos Y ellos le dieron la bienvenida Dijo ¿Subiste a nivel? Madre Madre Estoy en 5 a punto de subir Estamos como iguales Imposible Ah, que salió un rayo Y quería saber si fue que todo Escucha Hay un ermitaño hacia el este Un hombre de lealtad Cuestionable Pero sabe de lo prohibido Quizás no sea útil Llévalo a la catedral En Keovashad Y tendrás la gracia de la luz Bueno ¿Estamos? Sí, bien Acá arriba ¿Qué? ¿Qué haces? Son como patales Que nos dan luz Ah, como los de siempre Bacan Muchos nudos Ah Espérate, vean para acá Ah, esqueleto Uy Después subí ¿Veís esa como escalera en el mapa? Es agua gris Ya, entonces vamos para allá Al sótano Lo tomaré como un sí Sí ¿Qué? ¿Te acordarías en el diablo 3 de esas como mazmorras que eran como opcionales? Esta es como una de esas como una de esas como mazmorras que sirven para levelear No hay ni si también No hay ni siquiera Ah, sí No hay niña Ah, no hay niña Ah, no hay niña El 1S, es que pues te digo, son como esas mazmorras chicas del 1 y del 2 que no eran obligatorias y que están ya con... Vida... y esto... Ataque por segundo... vida... ya, no queda eso Espérate, vamos para acá ¿Dónde? Arriba hay una guana en el mapa, vi una guana en el mapa y yo lo saqué Ah, estos son los entonces Estos son los de siempre Bueno Hmm... Nom, 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 nom OK Ah, ya fuiste. Ah, fue allá. Estoy acá, estaba viendo mi inventario. ¿Te sirve esto? Puta, ¿dónde estoy? No. No. ¿Esto te sirve? Mmm, a ver. Yes. Toma, te devuelvo. ¿Y este? Te devuelvo eso, para que la venda ahí. Mmm, no. Toma. Eres, no. Oh, ah, que no hay niña. Que no hay niña niña. Uh. Te apoya todo similares. Uy El oro es de cada uno ¿Qué cosa? El oro Es de cada uno ¿Qué cuestión? Oro Espérate, ¿no se te cortó o no se lo distante? Hola, hola, ¿me escucháis? El oro es de cada uno Ahí sí Ah, sí Ya Ah Ah ¿Eso es nuevo? Si, está bacano Ah, es el otro camino ¡Vamos! No, va a la hora ¡No, va a la hora! ¡No, va a la hora! No te sirve? No? 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 Uh! Uh! Todavía no! 5! Con 5 segundos por el touch! 6, 9, 9 Una valla, que dice? En el mundo puedes cosechar y utilizarla en cosas A los artesanos Son materiales, así como los del 3 de la gema y del... Ya? Es que me acuerdo, me acuerdo Osea, me tiene que... Voy a me acuerdo que... Avanzaste como por acá un poco más, porque... Me correa tan mal, que como que no jugué mucho Pero como ahora me corre súper bien Uh! Cajo! Ahora sí, voy a jugar Jajaja Tu... otro mono? Que ni verdad Si hay? El... otro mono que tenía ahí? No! No? Que... que... como... No sé por qué Como que me... como estaba solo Me daba como que me devoraba más Como que me daba vueltas todo Lo mismo que estamos haciendo, pero... no sé Sentía como que había más... 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 Ah! Si yo... saco esos... ítems... Que salen a ti Porque acá había entrado No... De las hierbitas Eh? Si, si está Ay Me va a casa O portable Te beziz Algo Como que Jan Oh... No type Alfa Alfa No tipo ¿Qué haces? La... Pero... es por gráfico, la nieve. El libro... No, eso no era. No, si era el pasillo, si yo lo abrí, estaba viendo que más había Acá hay mortero Ah, no, son puras historias de sitio Aprieta el caño de la mesa No tuve Y apretarlo, lo apretaste tú y mi mon avanzó, solo Esto no lo vi en el otro mes, esto yo ya no lo vi hecho, también estoy lleno Si vas a entrar sin permiso a mi hogar Revisamos cosas Al menos en la decencia de acompañarme para la cena Estoy muy hambriento Ops, perdón Ojalá no fuera cierta Pero lo es ¿Por qué tuve esa visión? Agradece a los pobladores Ellos te dieron la sangre de Lilith La sangre de un demonio No cualquier demonio La hija del odio La madre de Santuario Fue desterrada a señales Pero este mundo es su creación Las profecías auguraban su regreso ¿Qué es lo que quiere? Lo mismo me pregunto Santuario siempre ha sido prisionero del conflicto eterno Una guerra entre ángeles y demonios Pero Lilith no sirve a ningún bando Tiene sus propios planes ¿Y yo? ¿Estoy corrompida? No estoy seguro Pero ustedes comparten una conexión ¿Qué harás al respecto? Usarla Para averiguar qué busca Bien Estamos juntos, Cereso Descansa mientras puedas Luego iremos a Kyovashad Si no logramos detener a Lilith Será nuestro fin El Lorax ¿Te acordáis quién es? ¿El Lorax? No El ermitaño No sé si te acordáis del Diablo 3 De la expansión Un hueón que era como el aprendiz de Tirael Si Este hueón Estoy jugando al 3 Desde el inicio En los turnos Todavía no llegó A esa parte Si no, pero cuando llegué al 5 Fíjate Es el mismo hueón Pero o sea Ahí se nota que hay como Hay cadera de años Como en el time Siguiendo el agua Ah, porque están más viejos ¿Eso? Si ¿Pueden matar a esos siervos o no? Maldito LOL Maldito LOL Que me Mal acostumbro A tener los dedos En En La Q Yo todavía no tengo los números La pide Solo tengo el mouse Yo tengo Uno Que es el ¿A dónde se fue? No, para allá Ah, sorry Para revivir a los Esqueletiños ¿Cuál? Yo pensé que viviría para ver esto El ángel Inarius Seguro has escuchado A la catedral de la luz Balbucear sobre su sagrado padre No Bueno, es real Un ángel camina entre nosotros Y cuando descubra que Lilith está aquí Correrá sangre Son enemigos ancestrales No No Al mundo entero A su conflicto A menos que podamos detenerlo No hay que parar Que Obayad está muy cerca Calmo antes Quiero ver Ya las botas Entiendo Si, yo creo que Mientras Yo creo que Progresión Con las claves Ese enemigo Correo Poco Yo hago La misma El punta amarillo Demos la vuelta Por las claves Aquí salió oro Más 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 oro Calla Hay algo Calla No Pero Y una cosa ¿A mí? Si ¿En serio? Como que V vida Vamos a ver Si se le ha puesto No 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 Lo No naranja recogedor mal de diogenes tengo todo, tengo lleno como que voy a vender voy a vender yo igual que que es? que que es? es que unita el evento de caravana no 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 como los del ELE entonces cuidado ah donde? hay una hay un uno aquí antes ya ah 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 hay un chaman hay un chaman se murió hay un chaman hay un chaman uuuh hay un chaman hay un chaman intenté recogerte como tu nombre estaba en azul hay un chaman 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 Ah, ítem. ¿Qué cosa? Me salió un corazón en la pantalla. Como que nos sigue el Loader. No, no, que había otro punto. El Lorax. El Lorax. Nuevamente. Está pasando por todo. Por abajo. Hecho. Pasamos por abajo. ¿Qué pasó? Sí, pasamos por abajo. Por abajo, sí. Ahí va. Ahora vamos al punto de la estrella. ¡Alto! Para entrar a la ciudad. Primero tenemos tiempo para esto. Para entrar en Kyobasha, debes realizar un ritual de purificación. Un gesto sin sentido, pero que algunas personas reconforta. ¿Cómo te atreves? Solo déjalo pasar, muchacho. Por años y años, intente que Lorax haga el ritual. Bien. Pero esta es... Te veré adentro. ¿Cómo? Yo no velo tú, sí. No hay un compadre. No hay un compadre. No hay un compadre. No hay... No hay miedo. No hay miedo. Miedo, ira, es que son dos pasos. Orgullo. Son dos pasos, tenemos que poner dos. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Dijiste algo? Mientras voy a... ...er... ...los gráficos. ¿No? No, 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 no. Bueno. A veces, pues... ...cada. Que puede hacer con… ...es que somos iguales que eran... ...es que tenía que hacer comienzas. Ya va a dar ¿Estamos? Vamos Bien Debes sentir como si te quitaran un enorme peso de encima Te doy la bienvenida a Kyobashar Piezas perdidas Sáquense un mercader ¿Aquí? Hola, guay bacán, espérate cerca de mí ¿Qué pasó? Esa es la Y, concha Me alijo También hay que limpiar el chat Espérate Antes de ir a la web de misión, exploremos que hacen estos huevos Ok Ahí está Mira, si habláis con el alquimista ¿Cachai? Que tiene como después Como que vais mejorando tus misiones O sea, tus pociones según tu nivel Ajá Ahí hay mercader Por fin Todavía hay que deserto No hay que hacer No hay que hacer Acá está No hay que hacer No hay que hacer En los archivos Ya no hay que hacer Yo iba a ir a lo Estoy en intercambio No hay una forma Acá está ¿Te acordáis que en el yablo 3 está El herrero que te convierte el agua en chatarra? Ya O sea, me refiero a este guante Bendiciones ¿Tienes algo más? ¿A Si E Artista ¿Ah! Hummm ¿Veis que me va a drivers? Alοιπόν Voy a usar el portal a viajar aca mismo después de piernas cada uno es como si nos logramos o cada uno va a la suya y despues nos juntamos mira que hermoso leíste lo del portal? osea el portal hasta que no activamos el portal por lo que ya estabamos el portal renombre ah ahi esta arriba mira no podemos sentar no podemos sentar ah lele ahi uy ahi esta para los trasmus aca esta el alijo agua incómoda tenemos que subir un segundo piso para quemar el calito que cosa? que dijiste? que dijiste? se corta se corta no importa él habla hola no no oi que mea no no mira misión secundaria creo si 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 se merecen elogios se merecen elogios pero no puedo mostrar debilidad quieres alentarlos por mi? buena paga para ti mas confianza para los reclutas y yo puedo seguir siendo la mas dura todos ganan yo me encargo Nice No, ¿con cuál? Hola ¿Qué hago? Personalizar Ahí está, mira Hola Sí Bravo Aplézla, eh La rueda del mouse Bien Aplode Relento Lo, lo, lo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pone los gestos y pone alas del peor Eh, eso es en... social Varios ¿Dónde está el que dijiste? El alas Si lo abrí el... Él ha las... Alas, alas del peor 6 Sale como es el peor que lo viene a ver En, 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 en los gestos Mh... Mh... ¿Dónde está? Mh... Mh... Gracias, ojalá no se acostumbren. ¿Qué va a ir para arriba? No puedo. ¿Qué va a ir para arriba? No puedo. No puedo. ¿Qué va a ir para arriba? No puedo. 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 No Corramos. Se la tira. A veces, nuestros caminos están destinados a cruzarse, solo que no lo sabemos. Ya sea por accidente o por destino, en la que podamos ser. El arte perdido en mente, nutrido en la deli, salvado por un moque solitario. Diferentes vidas e incidentes vinculados por... ¿Qué? ¿Esto? ¿O algún poder superior moviendo los hilos? No sabía. En ese tiempo, pensé que tenía la oportunidad de proteger a la humanidad de la hija del odio. La conexión era errante con ella, medio es pensado. Pues eso dice la hija del odio, que es la hija del odio. Esa es la hija del odio, eso. Espérate, me he ido picado. Esto creo que a mí también. Creo que hasta acá llegamos, pensé. Desconexión de red. Me sale... Bienvenidos a... A Ceperslack. A mí me desconectó. ¿Ah no? ¿Puedo seguir? No, espérame. Como que se me fue al carajo. Pensé que... Me iba a decir, hasta acá nomás juegas, cómprate un juego. O sea, como que me tiro agua para comprarlo, pero como que puedo seguir jugando. ¿Verdad? Nos podemos seguir con el... Ah, no sé. ¿Me invito ahí? ¿O... ¿Cómo es? ¿Tengo que iniciarla? Ten... Tenés que iniciarte, tenés que usar el mundo. Tenés que iniciarte, tenés que usar el mundo. ¿Qué? Estoy adentro. ¡Wii! Se me pegó. Ah, ahí sí. ¿Qué? ¿Qué pudiste procurar? De acuerdo. Una misión. Go, go. Bueno, voz aún ha regresado de llevarles nuestras demandas de diezmo a Menestal. Quizás podrías revisar los caminos y ver por qué cada tarea te necesita recibir el diezmo. Lo que vi es para cagar la mierda, para la misión. No. Ah, daré por... Sí. Bueno. Quizás no te voy a dar. Quizás no te voy a dar. Oh, no. Go for it. ¡Wii! ¡Mu. ¿Mu. ¿Qué hace? ¡Mu. 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 ¡No! ¡No! No sé si tienen ítem, que estés mal. ¿Qué? Ah, de que de XP. Sí, no, lo acabo de decir. Ah, mira, tenemos hasta cierto, porque si mire el mapa, las misiones de historia, hay dos misiones de historia que dicen que no podemos jugar en esta versión del juego. Ya decía yo que era muy... no, creo que... yo sabía que no iba a estar con esto. Ah, sí, pues igual iba a ser mucho guanato. Mi guardia se volvió mi conga. Intento asfixiarme. Lo único que puedo hacer antes de perder conciencia fue arrojarme por el ato. Debo regresar a Kyobasha y solicitar un eco de caballeros. Por favor, para las demandas de Edmall, señor Mercader Talgún. Enmenes. Decir con si también os 5000 minutos. Recir con nadie. ¡El dejo! No hay rafa. Me escuche. El dejo. Aguilar. Mares de cuffides. ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡Corre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Noится a fuego! ¡No! 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 ¡No hay fuego! ¡No! Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 40 creo y eso así que mañana vaya a poder jugar no creo porque voy por el día no me va voy al campo y me quedo hasta el domingo, el domingo puedo jugar ya, perfecto o sea, lo que sea pero, no es un esfuerzo, mañana no puedo pero el domingo sí dale, dale ya, pues entonces nos vemos, así que nos vemos 2 1 chao 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 chaito chaito, cuídate igual chaito chaito tra球 y Gracias.